¿Quieres renovar tu habitación con un nuevo mueble? Entonces este video es para ti. En Academia Maciza te guiaremos para que puedas construir tu propio respaldo de cama con dos veladores desde tu casa. Descarga e imprime el plano que encontrarás en el link de la descripción. Revisa el listado de materiales e imprime las instrucciones que te guiarán durante el proceso de construcción. Recuerda que puedas realizar la compra de los materiales en maciza.com, red de placas centros Maciza, Maciza Design Center y principales distribuidores del país. Lo primero es ordenar los materiales. De esta manera no nos vamos a confundir. Yo ya hice el primer velador. De esta manera les voy a mostrar cómo debería quedar el segundo. Lo primero que vamos a hacer es marcar dónde van los verticales del velador. Usaremos la tapa del cajón para saber la medida exacta donde tendremos que dejar la otra vertical. Repetiremos el mismo proceso pero por el otro lado de la cara de la base. Ahora viene mi parte favorita. Perforar, avellanar y atornillar. Como puedes ver, toda la base del cajón la estoy haciendo con tornillos. Tenemos por fin el cajón hecho. Es momento de instalar los rieles y la tapa del cajón. ¿Recuerdan que utilizamos esta tapa para medir y que nos diera exacta? Bueno, pues ahí lo tienen. Esto que tengo aquí es un riel telescópico de 30 centímetros. Exacto para nuestro velador. Para poderlo instalar, lo primero es abrirlo y aquí encontrarás una pestañita negra. Y esta pestañita la bajamos y separamos. Esta parte es la que va en el velador y esta parte es la que va en el cajón. Utilizaremos unas melaminas para dar equidistancia en ambos lados. Busca en tu hogar algún objeto que te pueda ayudar a dejar justo en el centro el cajón sobre los rieles. Después de esto, procede a marcar dónde quedaron puestos los rieles. Para instalarla de forma correcta, a partir de la marca que habíamos dejado de la posición del riel, dejaremos 6 milímetros. Con un poco de pegamento para madera, vamos a adherir el frontis del cajón. Para instalar el tirador en el frontis de nuestro cajón, tenemos que buscar justo el centro. Hasta el momento, todo nuestro velador lo hemos hecho con tornillos. Sin embargo, la tapa superior vamos a hacerla con tarugos para que no se vea absolutamente nada y nos quede nuestro respaldo con veladores maravilloso. Con ayuda de estos marcadores, vamos a ver la posición exacta de la parte superior de nuestro velador. Ahora, haremos nuestro respaldo. ¿En qué consiste? Son tres partes. Dos partes donde van los veladores y una parte que va justo detrás del colchón. Con este sistema lo anclaremos y quedará muy firme. Vamos a instalar el soporte de nuestro respaldo y para eso necesitamos encontrar el punto medio y a 10 centímetros del borde superior. Esta pieza es la que anclaremos al muro para que sirva de soporte a nuestro respaldo. En caso de que tu cama sea más grande que el respaldo que hemos hecho, puedes ponerle esta extensión de melamina en la parte trasera y quedará maravillosa. Ya está todo terminado. ¿Viste lo fácil que fue? Ahora tienes un hermoso respaldo de cama con dos modernos veladores donde podrás guardar todo lo que quieras. Espero que hayas disfrutado tanto este video como yo. Nos vemos en un próximo tutorial.